Al parecer Juan Collado está a puntito de quedar libre si solo decide apoyar a las autoridades. Todos los detalles de esta información te las traigo a continuación aquí en el Muro de la Fama. Según comentan que esta posibilidad de que el esposo de Yadira Carrillo al fin quede libre puede ocurrir el próximo año y esta noticia se dio a conocer en los medios de comunicación desde el día lunes 13 de diciembre y dijeron que él obtuvo el criterio de oportunidad y que es una clasificación que está en el artículo 256. Por otra parte el artículo 218 dice que el Ministerio Público podrá desistir de ejercer la acción de la persona que está siendo señalada siempre y cuando haya un criterio de oportunidad que haya sido debidamente justificado. También el artículo 256 establece unas normas para que este criterio de oportunidad pueda ser otorgado a la persona que es señalada entonces esto se cumpliría si este individuo decide dar una buena y valiosa información para que así las autoridades puedan llegar hasta el fondo de un tema o para poder resolver un caso como están buscando a personas incluidas en otras cosas y si Juan tiene esa información pues le están ofreciendo esto a cambio de que él hable y la información que quieren es acerca de otros políticos ya que Juan Collado logró trabajar con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari y también con el ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Carlos Romero supuestamente las autoridades de la Fiscalía General de la República de México fueron a donde se encontraba privado de libertad Juan Collado para darle esta oportunidad entonces si él acepta ser un testigo podrían darle esa libertad al abogado y todos los cargos por los que él es señalado pues serían retirados recordemos que él había sido privado de libertad el 3 de julio del 2019 y que fue señalado por hacer cosas de procedencia ilícita y por supuesto que tanto él como su equipo han negado estos señalamientos que han hecho las autoridades por otra parte fueron las mismas autoridades que le dieron esta oportunidad y la van a mantener hasta que Juan Collado dé una respuesta porque aún no ha revelado si habrá tomado una decisión porque no se ha comunicado aún con la Fiscalía General de la República para hacerle saber si hará lo que ellos le están pidiendo o no por eso y como siempre digo hay que esperar para ver qué ocurre en los próximos días y estar muy pendiente si Juan Collado pues toma alguna decisión al respecto o si por otra parte decide permanecer privado de libertad así que sin más que decir si te gustó nuestro video del día dale like si es primera vez que pasas por el canal suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook esto ha sido todo por el día de hoy en el muro de la fama nos vemos en un próximo video